Saludos muy cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que hace este video por cualquier medio cibernético. Voy para el aeropuerto mensedita a ver si puedo firmar unos aviones C-130 del Cure de la Guardia Nacional de Puerto Rico que aterrizan casi todos los días ahí para hacer sus prácticas. Para manera de pasatiempo. Y para nosotros los que somos ansiosos, inquietos, hiperactivos, cosas así, voy a buscar una manera de ocupar mi mente para no permitir que los pensamientos perturbadores que me dan a veces me ocupen mi cabeza. Pero hay personas que bajo estos ataques de ansiedad, de nerviosismo, de preocupación, pues recurren a métodos no muy convencionales para resolver eso. Ya sea con el alcohol, ya sea con la droga, ya sea con el sexo desmedido, ya sea corriendo carros clandestinamente para producir accidentes, metiéndose pastillas y cosas así. No estoy criticando a la persona que tenga que medicarse por orden de médica. Esa no es mi crítica. Mi crítica es utilizar medicamentos en exceso, fuera de lo que el médico dice, para poder calmar una ansiedad. Hay muchas formas de uno ocupar la mente. Una de mis preferidas tomar películas, tomar fotografías, hacer mis emerecos en la computadora, a veces corro bicicleta, a veces tomo música. Y trato de ocupar mi cabeza lo más posible para que esa ansiedad no me invada. Esas preocupaciones no me invadan. Esa ansiedad que a nosotros nos da a veces cuando las cosas no nos salen bien, no haga que cometamos tonterías y hagamos daño a los seres amados. Nuestros seres amados no tienen la culpa. Si usted es bipolar, si usted padece de depresión, padece de ansiedad, padece de esquizofrenia, paranoia, enfermedades como el cáncer, enfermedades como el SIDA, cualquier enfermedad que le produzca depresión, ansiedad, le produzca un pesar. Recuerde que usted no es responsable del sufrimiento que usted tiene. Usted no tiene la culpa de eso. Claro que no. Pero sí es responsable de lo que usted haga a consecuencia de eso. Si usted le da un ataque de ansiedad, no coge a la primera persona que está frente a suyo y la despecuese, o la maltrate, o la maldiga, o la grite. No lo haga. Esa persona no tiene la culpa de eso. Y a veces nosotros cometemos ese error de coger el dinero que está enfrente y maldecir su madre, su padre, su familia, su vida, su raza, lo que sea. No haga eso. Cálmese, controlese. No produzca más lastimaduras. Mejor comprese su carro, vaya a un río, vaya a la playa. Vaya al centro comercial y aunque no compre nada, pues camina por el centro comercial. Vea su programa favorito de conedio. Ponerte esa Facebook y chatte con sus amigos. Facebook, Twitter, MyFace, YouTube. Fue a su cámara y retrato de mariposal volando, retrato de paisaje. Filme película de los de lo que sea y su palacio. Haga ejercicio con la bicicleta. Entre oculte esa ansiedad que lo invade en el positivo. Porque ese positivo que usted haga le va a rendir bendiciones a usted. Recuerde que yo siempre digo, y lo he dicho muchas veces, todo lo que usted haga, bueno o malo, es como júmero. Con la misma fuerza que usted hace el tiempo en mal, con esa misma fuerza que usted va a recibir su premio, su castigo. Yo lo comparto con el rey David. El rey David fue uno de los reyes más grande de la historia de los judíos. El rey David tuvo riquezas. Tuvo poder. Tuvo las majestosas mujeres. Tuvo el ejército más poderoso. Tuvo el apoyo de Dios como su protector. Y como ella supone que tuvo el amor de Dios como santamán. Pero no aguantó la tentación de mandar a matar a Urias para quedarse con su mujer, Baxeba. Colocó a Urias al frente del ejército para que lo mataran. Para entonces David y quedarse con la mujer. Y eso a Dios no le gustó. Y Dios mandó al profeta Natán. Aunque David se arrepiente, pero el profeta le dijo, va a tener muchos halles. Los halles que David tuvo no fueron castigos de Dios. Fueron consecuencia de sus actos. Ah, Dios te va a castigar. No. Mejor diga, esto que me pasa es consecuencia de las cosas que yo hago. Consecuencia del mal que hice. Consecuencia del daño que hice. Consecuencia del error que cometí. Consecuencia de la falta de respeto que yo tuve que hacer con que yo esté leerle. O sea, de faltarle respeto a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi hija, a mi maestro, a mi pareja, a mi novia, a mi novio, a mi marido, el que sea. Es bien fácil decir que esto es castigo de Dios. Pero porque usted no dice esto fue culpa de los actos que cometí. Nadie lo dice. Nadie lo dice. Nadie lo piensa. No. Esto es castigo de Dios. Le echamos la culpa a Dios de los errores de los seres humanos. Le echamos la culpa a Dios de las cosas malas que nos pasan a los seres humanos. Cuando muchos de los problemas que tenemos los seres humanos es por culpa de nosotros mismos. Que no tenemos la capacidad de sentarnos de frente a una persona de otra raza, de otro país, de otra etnia, de otra religión, de otro partido político, de otra comunidad, de residencia al público que está al frente donde tú vives. De la urbanización, casería, donde sea. Porque nuestro orgullo nos dice, no, aquel no es igual que yo, yo no puedo hablar con él. Y por eso es que hay tantas guerras y hay tantas cosas que destruyen lo que Dios hizo bien. Vamos a seguir echando de la culpa a Dios de los errores que nosotros cometemos. Vamos a seguir echando de la culpa al que no la tiene. O vamos a ponernos a trabajar juntos para poder resolver los problemas que nos aquejan a la humanidad. Que Dios pueda abrir los caminos, claro que los pueda abrir. Pero hay cosas que no corresponden a nosotros. Por eso gente, si usted padece depresión, ansiedad, cualquier enfermedad mental, física, espiritual, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema. Reconocerlo. Y una vez que reconozca el problema, el resto de los pasos son fáciles. Desde el aeropuerto Mercedita, en Ponce, Puerto Rico. Y con mucho respeto a todos ustedes, muchísimas gracias.